Nuestra tierra nos enseña cada estampa salvadoreña. Nuestra tierra nos enseña cada estampa salvadoreña. Damos inicio a un programa más de estampas salvadoreñas en un riquísimo fin de semana porque estamos así, así de llegar a ese día tan esperado que hemos ansiado todo el año por disfrutar y compartir con nuestros amigos, familiares y seres queridos. Así que la invitación está hecha para que usted disfrute al máximo de esta época de una manera sana y alegre. Antes de continuar, invitarles a visitar la página www.esa123.com Ahí encontrará las mejores opciones, las mejores actividades y promociones para terminar este año de la mejor manera. Y así damos paso a la Lotería ESA 123. La siguiente sección es presentada gracias a estas marcas. Comenzamos la Lotería ESA 123 dándole la bienvenida a Vicky. Díganos, ¿cuál es el primer globo a eliminar? Blanco. Y el blanco tiene una estadía familiar en el hostal El Imposible Ecolodge. Este hostal que está cerquita del Parque Nacional El Imposible, que es una reserva natural. Díganos, ¿cuál es el segundo globo a eliminar? El morado. Vicky, me imagino que en esta época le gusta decorar hermosamente su casa. Sí, lo sentimos. Porque usted ha eliminado una hermosísima artesanía gracias a las artesanías de San Ignacio. Usted no va a poder decorar su casa con ese toque de estos artesanos en San Ignacio. Y díganos, ¿cuál es el tercer globo a eliminar? El anaranjado. El anaranjado. Ha tenido suerte, porque el anaranjado tiene nada más que 25 centavos de valor. Felicidades, ha eliminado este premio y se queda con tres premios más. Así que díganos, ¿cuál es el primer globo por el que va a jugar? El rosado. Y me imagino que le gusta la playa. Sí. Le gusta tomar en esta época un bronceado que solo se puede tomar en la playa. Así que usted ahorita va a jugar por una estadía en Hotel y Club de Playa Santa Fe. Usted va a poder disfrutar de unas ricas vacaciones en la playa, pues en esta playa que es muy visitada, el Mahahual, en la Libertad. Así que díganos, ¿cuál es el elemento de esta 123 que puede hacer que se lleve esta estadía en Hotel y Club de Playa Santa Fe? El 2. ¡El 2! ¡Vicky! Y el 2 dice... Ave Nacional de El Salvador. El Torogos. El Torogos. ¿Segura? Sí. ¿Quieres este día? Sí. ¿Y siempre sigue diciendo que es el Torogos? Sí. ¡Pues correcto! Ya tiene su primer premio en Hotel y Club de Playa Santa Fe en el Mahahual. Así que díganos, ¿cuál es el segundo globo por el que va a jugar? El Celeste. Y el Celeste tiene una estadía en las praderas de San Ignacio en Chalatenango. Pues si le gusta el clima fresco, las espectaculares vistas que nos ofrece este lugar, díganos cuál es el elemento de esa 123 que puede hacer que se lleve el segundo premio. El... El... Y la... Y la Edice, ciudad donde tuvo lugar el primer asentamiento de españoles en El Salvador. Y la Edice, ciudad donde tuvo lugar el primer asentamiento de San Ignacio en El Salvador. ¡Ja, ja, ja! Tiene que recordar historia. Respuesta, Vicky, a la una. A las dos. Izalco. Y a las tres. Izalco. Izalco. Estoy mal en historia. La ponchamos en historia porque no es Izalco, es la ciudad de Xuchitoto. Lo sentimos. Pero todavía tiene un premio. Y en este premio, que es el globo verde, usted va a poder disfrutar de unos deliciosos asados, de unos riquísimos postres y de un sabroso café gourmet en el restaurante Café San Fernando en El Boquerón. Así que díganos cuál es el elemento de esa 1, 2, 3 que puede hacer que se lleve este vale consumible. El número uno. El número uno. Y el uno dice, bebida típica que se sirve en guacal de morro, acompañado de frijolitos, alguaste y pan. Chuco. El Chuco. El Chuco. ¡Correcto! ¡Felicidades! Y de esta manera usted se lleva este segundo premio a su casita gracias a la lotería ESA 1, 2, 3. Bueno, vamos a premiar a Vicky. Por acá están sus premios, su vale, su estadía. Bueno, sus premios, ¿verdad? Aquí están. Esperemos que haya disfrutado de esta lotería y que siga disfrutando gracias a nuestros patrocinadores. De esta manera damos paso al destino ESA 1, 2, 3, donde vamos a conocer un poco de la Zona Verde en Senzuntepeque, Cabañas. La Zona Verde es una opción ideal para descansar, refrescarse y saborear deliciosos platillos en un ambiente fresco. Este lugar se pone a la disposición de las familias salvadoreñas en el kilómetro 73 de la carretera hacia Senzuntepeque. La Zona Verde cuenta con tres piscinas para adultos y niños, decoradas naturalmente por los árboles que las rodean. Además, posee glorietas típicas en las que al colocar una hamaca, será arrullado por el sonido del viento hasta dormirse profundamente. El lugar se complementa con cancha de fútbol, una amplia zona verde, un amable personal y salón para eventos totalmente equipado. Si le gusta un poco de emoción, puede acceder al área de piscinas a través de este entretenido puente. El restaurante nos ofrece deliciosos platillos con especialidades como las parrilladas, mariscadas, energizantes bebidas, deliciosos mariscos y exquisitos cortes a la plancha. Puede acomodarse en el área del rancho restaurante o solicitar el servicio en las glorietas. En estos momentos me encuentro con Rosa Moreno de la Zona Verde y queremos que nos comente cuáles son los servicios que nos ofrece este hermoso lugar. Bueno, para empezar, bienvenidos, nos estamos invitando a la Zona Verde que vengan a pasar estas vacaciones. La Zona Verde le ofrece piscinas, restaurantes, un área donde pueden andar los niños jugando, cancha de fútbol y aparte le tenemos cabañitas de montaña como para quedarse a dormir, venir a descansar en el día. Tenemos variedad y con mucha naturaleza, ¿verdad? Y vegetación. También contamos con un salón para eventos, ¿verdad? Ya sea bodas, quinceaños o capacitaciones. Lo que la persona guste celebrar, pues estamos a la orden, les estamos prestando estos servicios. Como también tenemos también para caminatas y estamos también, ¿verdad?, ubicados en carreteras en Zuntepeque, kilómetro setenta y tres y medio. ¿Y los teléfonos para comunicar? Los teléfonos a donde nos pueden contactar es el 2310-800 o al 2310-5043 y también estamos abiertos todos los días, los 365 días del año, para que vengan a relajarse, a dejar ese estrés de todo este tiempo de trabajo. Los invitamos y pues esperamos que disfruten al máximo. Si le pasa como a nosotros que nos divertimos tanto que el día se despidió sin avisar, no se preocupe, ya que la zona verde nos ofrece acogedoras cabañas para una estadía inolvidable. Envueltas en un ambiente de naturaleza, las cabañas son ideales para momentos en familia o para momentos románticos en pareja. Nos despedimos de este reportaje haciéndole la invitación para que pueda venir y disfrutar de sus vacaciones de fin de año acá en el Parque Acuático, la Zona Verde, en Zuntepeque. Recuerde que para más información de este destino puede visitar la página www.esa123.com. Continuamos con más estampas salvadoreñas en este riquísimo fin de semana porque ya se siente y se vive el espíritu navideño. Yo por acá me encuentro con Ingrid de Turbús de El Salvador que nos quiere hacer una atenta invitación pues para terminar estas vacaciones de este 2013 pues conociendo los mejores destinos turísticos. Ingrid, hola Sofía, si queremos invitarlos a que viajen con nosotras vamos a viajar a la bahía de Jiquilisco que es una reserva natural, hacemos un tour en lancha, visitamos la Pirraya, también vamos a visitar el Golfo de Fonseca. Vamos a ver los jugadores en la Pirraya. ¡Ay, qué bien! ¡Qué emoción! Esperamos verlos, no los podemos contratar pero si están pues podemos hablar con ellos. Sí, también vamos a visitar el Golfo de Fonseca que es un recorrido por siete islas, por el majestuoso Golfo y también vamos a hacer la Ruta de las Flores visitando Termales de Santa Teresa y Café Entre Nubes. Las salidas van a ser 26, 27, 28 de diciembre, pero pueden apuntarse en cualquiera de los tres o en los tres y te van a tener descuentos si van a los tres tours. Son viajes del día, son servicio personalizado, van a disfrutar pues de las maravillas naturales que tiene nuestro país. Bueno, la invitación está hecha para que usted pueda aprovechar en estas vacaciones de fin de año con sus familiares que han venido del exterior o del interior y pueda compartir y disfrutar de los diferentes recorridos turísticos que nos ofrece Tourbus El Salvador. De esta manera damos paso a la estampa de la semana donde vamos a conocer un poco del municipio de Citalá en Chalatenango. Los antiguos maya chortis llamaban a esta población Cuscaiha, ciudad que hoy en día conocemos como Citalá y que significa río de estrellas. Este resulta ser el último municipio de El Salvador en Chalatenango, limítrofe con Honduras y donde se ubica la frontera El Poi. Una de las principales actividades económicas de Citalá es la producción de lácteos. Asagro Citalá es una muestra del desarrollo que esta industria genera en el municipio. Su iglesia data del año 1892, celebrando sus fiestas patronales del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Citalá posee bellos cantones que parecieran sacados de los famosos cuentos de la Tierra Media de Tolkien. En lugares como Cantón Los Planes y Cantón Lagunetas, ubicados aproximadamente a unos 1500 metros sobre el nivel del mar, se aprecian vistas impresionantes que simplemente nos dejaron alucinados. En Cantón Los Planes encontramos esta bella laguna rodeada de naturaleza. En Cantón Lagunetas se procesa miel de abeja pura, con el valor adicional de ser producida con propiedades medicinales. Seguimos nuestro camino para trasladarnos a la quebrada conocida como El Puerco, un bello lugar ideal para descansar y donde se forma una bella cascada de cristalinas aguas. Citalá aprovecha sus manantiales como una fuente de agua potable para la población. Ahorita mismo con representación del municipio de Citalá, pues invitar a los turistas nacionales e internacionales, ya que tenemos muchas zonas muy bonitas turísticas aquí en el municipio de Citalá. Decirle a la gente de El Salvador, tantos visitantes que vienen de Estados Unidos, que nos visiten Citalá, ya que tenemos lugares turísticos, el río Lempa, la iglesia, tenemos una zona alta en donde hay una laguna, y bueno, y muchas cosas más, hay unas cataratas, tenemos mucho clima fresco en el municipio, y sin delincuencia, sin marero, sin nada, dale la seguridad que aquí no les va a pasar nada. Y les digo, los invito para el próximo año, si no pueden venir este año, a disfrutar nuestras fiestas patronales. Citalá está ubicado cerquita de la frontera del Poy, solo caminan un kilómetro y pasan el río Lempa y un puente y llegan a Citalá. Citalá, un bello municipio donde la naturaleza impacta con su esplendor. Continuamos con más estampas salvadoreñas y les deseamos unas excelentes fiestas de fin de año. Recuerde celebrarlas de una manera sana y, por supuesto, al lado de sus seres queridos. De esta manera, damos paso al siguiente reportaje. San Lorenzo es uno de los municipios de Aguachapán que apuesta fuertemente por el desarrollo turístico y que se especializa en la producción de jocote y loroco. Bajo el programa Un Pueblo, Un Producto, San Lorenzo busca ser reconocido a nivel nacional y mundial por su producto estrella, que es el jocote varón rojo, para lo cual el municipio ha destinado aproximadamente 800 manzanas de terreno para su producción. La producción de jocote en este municipio no es una casualidad. En las riberas del río grande de San Lorenzo, habitaron los Pocomamis, una tribu de origen maya que inició con la producción del milenario fruto como parte de su dieta normal. Jocote papá es un árbol que tiene más de 100 años de existencia y que da testimonio de la antigüedad del jocote varón rojo en San Lorenzo. Como parte de la industrialización de la producción del jocote varón rojo, encontramos una diversidad de productos derivados que dan origen a un abanico de nuevas opciones gastronómicas. En el cantón San Juan Buenavista, encontramos a Daniel Juárez, un artista que se dedica a la elaboración de piezas mayas, utilizando la técnica original de los pueblos naturales de El Salvador, la cual fue descubierta luego de una serie de pruebas y errores a cargo de la familia Juárez, hasta que descifraron con éxito la técnica ancestral para extraer las pinturas de la naturaleza y decorar las piezas que tienen como materia prima el barro. No perdimos la oportunidad para aprender la técnica ancestral y desarrollar un nuevo oficio. En su visita puede elaborar sus propias piezas y luego llevárselas a casa. Visitamos el centro ecoturístico El Jícaro, un lugar para el sano esparcimiento y el entretenimiento familiar. Bueno, en estos momentos me encuentro con el alcalde del municipio de San Lorenzo, en Aguachapán, y queremos que nos comente qué es lo que nosotros podemos disfrutar en este destino. Alcalde, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad de poder estar conversando con ustedes y de poder de esta forma invitar a los visitantes nacionales o extranjeros para que conozcan San Lorenzo, un pueblo blanco, limpio y seguro. Queremos que vengan a conocer lo que es la gastronomía. Los días sábados y domingos, pues San Lorenzo es de fiesta, tiene un potencial muy fuerte, como son ríos, como son rutas turísticas, caminatas, tenemos centros deportivos, tenemos piscinas, y quisiéramos que vengan a este pequeño pueblo que está en la parte norte del departamento de Aguachapán, en El Salvador. Uno de los potenciales fuertes del municipio es el Jocote, Barón Rojo y el Oroco. Lo que es el Jocote, Barón Rojo, pues tenemos una organización, una cooperativa, que la hemos organizado junto con la alcaldía, y donde tenemos variedad de jaleas de Jocote. Es riquísimo que vengan a probar y que vengan a conocer. Y con el Oroco tenemos cosas que en ningún otro municipio, como por poner un ejemplo, van a conocer la quesadilla del Oroco. Esos bocadillos riquísimos. Tenemos chile del Oroco, vengan a caminar, vengan a hacer ejercicio en familia, vengan a pasar un fin de semana con mucha paz y con mucha tranquilidad en el municipio de San Lorenzo. San Lorenzo, un pueblo blanco, limpio y seguro. Nos despedimos de este programa agradeciéndoles su fiel sintonía. Recuerde celebrar estas fiestas de fin de año de una manera sana y con toda la familia. Les esperamos el próximo sábado a las 5.30 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana por HagaPTV, tu canal positivo.